hola les mando tres besitos dulces hoy te traigo un avance de destilando amor hoy te hablaré de cómo la gaviota pelea con izadora izadora empieza a molestar tanto a gaviota que gaviota se cansa y decide ponerla en su sitio así que agarra por el pelo y la tumba luego comienzan a rodar a rodar a rodar muy enfurecida gaviota le dice que ya basta que los deje ser feliz a ella con rodrigo y que ya que se ocupe de su vida esto desata la furia de izadora quien quiere matar a gaviota todo esto y mucho más va a pasar en los próximos capítulos de destilando amor no te puedes perder los avances